Buenas tardes, estamos aquí reunidos Arthur, Charlie y yo en el McDonald's de las Américas y hemos lanzado un reto al aire. Charlie dice que va a ser capaz de comerse 10 Big Macs en 20 minutos, sin bebida, sin bebida, en 20 minutos. Y en caso de que eso suceda, yo le pago 500 euros, 500 euros, y si no lo hace, él me paga 100, o sea, es un 5 a 1. De hecho, podemos complicarlo más porque ha dicho que sería capaz de comerse las 4 primeras en 4 minutos. 4, 4, 4 minutos. Las 4 primeras Big Macs va a ser en 4 minutos. Sin bebida. Sin bebida, lo importante es, sin bebida, y en 20 minutos. Seguiremos informando. ¿Nespídase? See you later. Big Mac.